Que Jehová guerrea por nosotros, pelea por su pueblo. Vamos a cantarlo. Vamos, conciente. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Mi socorro viene de Jehová. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? No dará tu piadre su aladero, ni se dormirá el que te guarda. Está vivo el Dios que nos protege, es Jehová en quien tenemos la esperanza. Está vivo el Dios que nos protege, es Jehová en quien tenemos la esperanza. Es Jehová nuestro guardador, nos protege de todo mal. Sacia nuestra necesidad, que Dios tan bueno. El sol no te fatigará y la luna te enfermará, cuando juntos en su presencia estemos. ¡Aleluya! Recibe, Señor, recibe la alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jehová guardará nuestra salida, y también guardará nuestra entrada. Es el mismo día ayer y para siempre, es eterno y sus años nunca acaban. No dará tu piadre su aladero, ni se dormirá el que te guarda. Está vivo el Dios que nos protege, es Jehová en quien tenemos la esperanza. Está vivo el Dios que nos protege, es Jehová en quien tenemos la esperanza. Es Jehová nuestro guardador, nos protege de todo mal. Sacia nuestra necesidad, que Dios tan bueno. El sol no te fatigará, ni la luna te enfermará, cuando juntos en su presencia estemos. El sol no te fatigará, ni la luna te enfermará, cuando juntos en su presencia estemos. ¡Vamos iglesia, que suenen las palmas! ¡Gracias, que suenen las palmas! O mi alma que alabora, recibe, recibe, excíbe. Sube la alabanza a ti Damos alabanza Gózate En su presencia hay plenitud de gozos Y delicias a su diestra para siempre En su presencia hay plenitud de gozos Abre los cielos Abre los cielos Santo Alaba 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 Hay libertad Hay libertad Hay sanidad Que entre las cartas Ahí está recibiendo sanidad Alaba Porque hay sanidad Se abren los cielos Se rompen cadenas Se pudren los yugos En el nombre de Jesús Santo Dios ¡Gózanos! Alaba